Entre los meses de enero y junio de este año, las entidades financieras entregaron más de 1.400 millones de pesos en créditos hipotecarios. Esa cifra representa una caída del 8,8% frente al mismo periodo de 2011, lo que no preocupa a los constructores porque el sector, según ellos, sigue en un buen momento. El sector sigue valorizándose, hay muy buena oferta, hay una demanda creciente, no solo en viviendas sino en otras edificaciones, por la dinámica del país y por lo que viene y sigue. Tenemos tasas de interés históricamente bajas y subsidio a la tasa de interés complementario, entonces todas las condiciones están dadas para que sigamos teniendo un sector de la construcción dinámico. Entre las entidades que financian viviendas sobre el Fondo Nacional del Ahorro aumentó los desembolsos. La banca, entre tanto, cayó 10,1% y las cajas de compensación y fondos de vivienda 83,5%. El porcentaje de endeudamiento que están usando los colombianos es relativamente bajo y no de niveles del 80, 90 y 100% como sucedió en Estados Unidos y España. Para el caso de las viviendas de interés social también se registró una disminución del 8,4% de los desembolsos frente al periodo de 2011. Gracias.